Bueno, buenos días a todos. Primero, nos damos gracias a Dios por permitirnos estar esta mañana y principalmente también gracias a la Universidad, a Proveedores Orientales y principalmente a ustedes porque están dedicando este tiempo y vamos a tratar de ser lo más grueso posible para que podamos pasar a una apóstica. Como dijo la señorita, realmente somos proveedores de la marca Steel y asociados con proveedores orientales. Tenemos diferentes equipos, como pueden observar, porque la mayoría de personas que son usuarios de la marca piensan que Steel solo es motosierras. Steel es motosierras, es fumigadora, es motoguadañas. Ahora pueden ver ustedes, hay un roto cultivador, también Steel es equipos a batería, Steel es también equipos ya eléctricos y aquí una variedad de usos y una variedad de oportunidades que se pueden tener. Bueno, me imagino que tal vez algún pariente de ustedes ya ha tenido una de estas marcas, principalmente una motosierra o una guadaña ahí en su casa. Realmente son marcas bien conocidas y una de las especificaciones principales es que son, no trabajan con gasolina pura, sino que con mezcla. Es decir, con aceite de dos tiempos Steel y gasolina, ya sea regular o gasolina especial. Si alguna vez alguien usara un equipo de estos con gasolina sin haberle echado este aceite, pues lo que pasaría es que sería moto nueva o sería un equipo nuevo el que tendría que comprar porque trabajan con que se lubrique cuando el combustible pasa por toda la parte del motor, en la parte interior de la máquina. Entonces, son detalles que deben de tener en mente siempre que las máquinas funcionan con mezcla. Gasolina regular o gasolina especial con aceite de dos tiempos Steel. Nunca usar gasolina pura. Y lo otro, realmente el uso de las máquinas es sencillo. Lo importante siempre de esta máquina es una acción preventiva para que el motor funcione excelente, como es la limpieza del filtro de aire. Muchas veces las máquinas no tienen la potencia requerida porque llegan muchas personas que han comprado máquinas al taller y dicen, mira, esta máquina no funciona, cómo está desforzada y es porque el filtro de aire está tapado. Entonces, son detallitos que alguien si tiene una máquina debe de estar siempre pendiente de la limpieza del filtro de aire y también de usar siempre la mezcla correcta. Ahora, hay diferentes modelos en la motoguadaña, diferentes modelos en la fumigadora y en la motosierra. Desde uso hobby, uso casero, uso liviano hasta uso profesional. Quiere decir que cuando alguien compra un equipo, debe de preguntar o explicarle al que le está vendiendo para qué uso la va a necesitar. Porque muchas veces compran equipos y no le sacan el verdadero provecho porque no han sido diseñados para los que la compraron. Ahora, lo más importante es que vamos a hacer una prueba acá con mi compañero, el técnico, con Jaime Guardado. Y vamos a comenzar, yo no sé, creo que por ahí han habilitado una zona para practicar con el barreno. Jaime le paró una explicación del uso, lo más práctico, lo más sencillo. Y creo que los que quieran participar en hacer algún agujero, creo que los señores de Progrado Oriental les van a dar ahí algún incentivo. Así que lo voy a dejar con Jaime Guardado y le voy a dar una explicación. Realmente es algo sencillo, lo que se necesita es tener el cuidado necesario y seguir la guía y la instrucción que le va a dar el compañero. Muchas gracias. Si usan para que puedan ver bien la explicación del barreno, pueden pasar aquí a la parte de atrás. Y ahí ponen atención porque después vamos a hacer una actividad. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jaime Guardado. Y pues... Bueno, bienvenidos. Bienvenidos y gracias también, ¿verdad?, por la oportunidad que nos regalan de estar acá, nosotros también. En esta oportunidad, pues, vamos a mostrar para ustedes una serie de equipos. En esta oportunidad, pues, tenemos acá, que es la agulladora modelo B331, ¿verdad?, para todo lo que es el sector agrícola. Este es un equipo, ¿verdad?, que nos es sumamente útil para lo que es la perforación de suelos, en el caso de sembrar, ¿verdad?, plantas, en el caso de, por ejemplo, en fincas, ¿verdad?, para lo que es el cultivo del café. Y así, también otro tipo de aplicaciones. Entonces, bueno, es un modelo, como ya decía aquí mi compañero, ¿verdad?, es a base de una mezcla. Como él ya les comentó, utilizamos lo que es un aceite lubricante para el motor. Y, bueno, voy a explicarles lo que son las características, ¿verdad?, con las que contamos con este equipo. Y vamos a realizar algunas pruebas acá de perforado en el suelo. Y para toda gente que quiera participar también, ¿verdad?, va a estar habilitado el equipo, siempre tomando en cuenta las diferentes medidas de seguridad. Así que, le voy a explicar así brevemente. Tenemos un barreno de 20 centímetros de diámetro por 70 centímetros de profundidad. Acá tenemos un equipo que su principal funcionamiento, ¿verdad?, como ya les decía, es perforar el suelo. Cuenta con un freno, con una medida de seguridad, ¿verdad?, con la que cuenta el equipo. Ya que sabemos que muchas veces vamos a encontrarlo con diferentes dificultades, ¿verdad?, en las perforaciones. Puede ser que encontremos lo que son raíces, podemos encontrar piedras, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nos es útil, verdad?, esta herramienta y este freno con lo que cuenta el equipo. Que cuando nosotros nos encontramos con una pureza, con una piedra, con una raíz, cuando el equipo topa con la raíz o con la piedra, inmediatamente lo que es este freno va a topar acá en mi pierna y automáticamente el freno se va a activar. Entonces, inmediatamente el barreno se detiene y así el equipo ya nos gira, ¿verdad? Esta máquina es uno de los pocos modelos que salen en el mercado con los que cuenta con este sistema, ¿verdad?, que tiene freno. Normalmente otros equipos no tienen freno, entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? Que el equipo sigue girando, ¿verdad? Entonces corremos peligro de nosotros podernos perforar. Así que vamos a encender el equipo, vamos a realizar una perforación por acá y todo el que quiera probar el equipo, pues, con muchísimo gusto. Tal vez me ayuden como un equipo de seguridad. Vaya, todos los equipos vienen equipados con lo que conocemos como el choc. Siempre cuando un equipo esté frío, hay que nosotros colocar el choc, ¿verdad?, en el primer encendido. Entonces, como nuestra máquina, nuestro motor ahorita está frío, nosotros vamos a usar lo que es el choc. Y en este equipo cuenta con lo que es una bomba manual de combustible, la cual está integrada del lado del filtro de aire. Entonces, lo que hacemos es presionamos esta bombita alrededor de unas cinco veces y la bomba llena. Entonces, esto nos ayuda a que el equipo encienda de manera más rápida, ¿verdad? Entonces, acá colocamos el choc. ¡Gracias!